A esa hora miles de personas, hasta 40.000 en años anteriores, acompañarán a la Virgen de la Palma durante su estancia en la playa del Rinconcillo. Ya a las 8 de la tarde se oficiará una misa y sobre las 11 y media de la noche volverá la Virgen a su gruta, como siempre, acompañada por los buzos de la Sociedad Federada de Pesca El Mero, que desde hace 42 años organiza esta romería, que ya es todo un referente nacional. El martes a las 1 y media de la tarde, cuando más o menos se espera que la embarcación que traslada a la imagen llegue a las proximidades de la orilla, pues después la imagen de la Virgen va a estar expuesta, como siempre, en la Plaza Virgen del Mar. El día 15 de agosto es un día grande por decirla, es un día que nos tenemos que sentir orgullosos de la trascendencia de año tras año que está tomando esta romería, única en España, ya hay muchas imitaciones, pero bueno, nosotros hemos sido los primeros y la verdad que es gozoso de que la gente participe, el pueblo de Areciras se vuelque con esta romería y aquellos que nos visitan, que son mucha gente de afuera. Por eso este año creo que tanto para vosotros como para nosotros va a ser un poco especial por ver esa talla, esa talla nueva que la restauradora os ha proporcionado en estos últimos meses y bueno, deseando ya que llegue el martes, porque como has dicho bien, alcalde, es un día de fraternidad para todos nosotros, de diversión, porque lo pasamos realmente bien. Debido a la gran afluencia de público que se espera, el Ayuntamiento va a reforzar los servicios y ampliará los horarios para que los ciudadanos puedan contar con una buena atención. Vamos a mantener los servicios abiertos de tanto de socorrismo como el módulo central de rinconcillo que es donde se sitúa o es el epicentro de donde se va a situar la palma y bueno, pedir la colaboración a todos los vecinos para que todo transcurra como ha transcurrido estos años atrás, en buena armonía y con toda la seguridad que siempre ha caracterizado a todos los ciudadanos que han participado en estos eventos. Por otro lado, la Sociedad Federada de Pesca Elmero, que organiza la romería marítima, entrega unos galardones que en esta ocasión van a ser para las asociaciones de voluntarios, entre otras la del cáncer, Alzheimer y AMBAE.